Muy buenas a todos chicos, que tal, como están? Este video es solamente para avisarles que voy a estar grabando en Townland Network Me hicieron un nuevo lobby Voy a grabar unas partidas aquí Así que si quieres venir a jugar conmigo, bastante, bastante cool Te pediría que nomás de favor, que no me pidas foto, que no me pidas team Para que sean unas partidas más entretenidas Así que nada chicos, los espero aquí La IP va a estar abajo en la descripción Es un servidor no premium, así que los espero